¿Cómo hacer trabajo de sombras? ¡Ay, súper bueno! Mira, puedes ir a talleres de autoconocimiento y en el día a día, ¿cómo puedes hacer un trabajo de sombras? Agarra tú una bitácora, un cuaderno que puedes usar como cuaderno de terapia. Todo lo que te fastidie en el día, todo lo que te moleste, todo lo que te haga sentir mal, lo vas a apuntar en tu cuaderno. Esas son tus sombras. Ahí están tus heridas. ¿Sí? Entonces, ¡ay, mira! Yo estaba caminando por la calle y vi que dos personas se peleaban y me dio tanta cólera, me dio ganas de meterle un cachetón a cada uno para que se callen. Ya, ahí está la sombra, ¿me entiendes? O sea, es como... ¿Qué te molesta de eso? ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que te fastidia? ¿Qué emociones aparecen? Me aparece la rabia, la impotencia. No tolero la rabia del otro. Ya, ¿por qué? ¿Cómo fue la rabia en tu infancia, la rabia de tus padres? Ah, mis padres peleaban mucho, se gritaban y a mí me daban miedo. ¿Te das cuenta que detrás de la rabia puede estar el miedo o la tristeza? Eso es trabajo del sombra. Las sombras es lo que nosotros queremos tapar, ocultar, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque nos genera dolor o sufrimiento. ¿Sí? Entonces, está en la incomodidad. Ahí está la sombra. Son todas las cosas incómodas. Esas son las sombras. Y ahí está tu mayor tesoro. Y ahí les hablo a todos. Su mayor tesoro está en agarrar su sombra y mirarla, aceptarla y transformarla. La sombra se convierte en luz. La oscuridad se vuelve luz cuando tú la transformas. ¿Cómo la transformo? Uno, primero, aceptando eso. Ay, sí, pues, yo tengo una herida de rechazo, porque cuando era pequeña, mi abuela me decía que no me parecía la familia y que más parecía china que japonesa. Ya. Yo me sentí rechazada, una niña de 8 o 9 años. ¿Sí? Porque no me sentía parte de, me sentía, tú no perteneces, ¿no? Y luego me di cuenta por qué, ¿sí? En ese momento no lo entendía. En ese momento yo creía que mi abuela era mi madre. Entonces era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo mi madre va a decir eso de mí? O sea, que soy adoptada, ¿me entiendes? Bueno, sí era adoptada, ¿no? Pero eran mis abuelos, pues. Pero era una herida de mi abuela. Era su propia herida de traición. O sea, de que mi madre haya dado a luz tan joven, ¿me entiendes? Hoy lo entiendo. En ese momento no. Entonces cuando lo vi, lo trabajé en terapia, lo solté, perdoné a mi abuela por esa herida. Y bueno, gracias a Dios la vida me dio la oportunidad de sanar la relación con ella para disfrutarla. ¿Sí? Y eso es lo bueno de sanar rápido, de ir de una vez y no estar cargando, porque tú no sabes cuánto tiempo pueda vivir tu familia.